Por el bloqueo en Hidroituango, trabajadores permanecen sin alimentación. La afectación se extiende a los municipios vecinos, especialmente Hidroituango. Más de 3.000 trabajadores y contratistas que laboran en Hidroituango y la seguridad energética del país se encuentran en riesgo debido al bloqueo a las vías de acceso fluvial y terrestre a la central Hidroituango. El bloqueo inició el martes como medida de presión para que EPM disponga de busos en la búsqueda de dos personas que desaparecieron desde el domingo pasado en la desembocadura del río San Andrés, Alenval. En este momento tenemos un bloqueo en el proyecto hidroeléctrico Hidroituango en cinco puntos importantes que afectan no solamente la seguridad energética de nuestro país sino que también ponen en riesgo muchos de los servicios que se prestan a nuestras comunidades cercanas específicamente del municipio de Hidroituango y del municipio de Valdivia. Aunque esta labor de búsqueda de desaparecidos corresponde a los organismos de socorro EPM apoya al cuerpo de bomberos de Toledo con el suministro de dos lanchas con sus conductores sobrevuelos de dron con personal especializado, hidratación para los socorristas, acompañamiento psicosocial a las familias de los desaparecidos y hospedaje. Adicionalmente se está poniendo en riesgo la seguridad de todos los funcionarios de nuestro grupo EPM que hacen parte del proyecto hidroeléctrico que día a día la ponen toda para sacar adelante la operación y la construcción de las unidades 3 y 4. Necesitamos garantizarles alimentación, cambios de turno, descanso y en este momento están siendo afectados por este bloqueo. Este bloqueo no solo impacta la central Hidroituango, también lo hace con los municipios vecinos especialmente con los habitantes de Hidroituango. Hay afectaciones directas al comercio en suministro de elementos básicos como gas y alimento. Además el bloqueo perjudica a los trabajadores de Hidroituango pues impide el suministro de alimentos, de hidratación y el cambio de turnos. Invitamos a todos a que rodeemos a nuestros compañeros, que rodeemos esta central hidroeléctrica desde la institucionalidad y acompañemos a nuestras comunidades que requieren la continuidad de los servicios. En caso de continuar con el bloqueo será necesario suspender la producción de energía de las unidades 1 y 2 de la central las cuales vienen entregando 600 megavatios continuos al sistema interconectado nacional. Igualmente los bloqueos tienen una incidencia directa sobre la seguridad de la central. El cronograma de la obra de las unidades 3 y 4 y la confiabilidad energética del país. ¿Sabías que ya ahora 13 Noticias cuenta con plataformas digitales? Escríbenos para que conozcas todas las opciones de pauta que tenemos para que puedas anunciar tu producto o servicio.